¿Por qué no se hacen los campesos para adelante? Con muchos vicios ¿Por qué es bueno que ya que traes la peluca de Luce María? Deberías tener por ahí un boy ¿Cómo no? Con todo gusto ¿Así se vería embarazada? ¿O no? Yo creo que así se vería embarazada Luce María ¿Tú crees? ¿De plano? ¿No? ¡Guay! ¡Me va a dar miedo! ¡Qué cosa! Oigan, si llegan, a ti tengo por ahí el libro, por favor Básicamente no tiene un look como de rebeca ¿Verdad? ¿Cómo? ¿A dónde vamos a parar? Ahora sí es lo que es el buqui Exacto Pero si es eterno, ¿sabes qué? Levantaría mi pelo con la pura mente ¿Verdad? Y caminaría sobre el público ¡Ah! 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 No, 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 por el público Que se abriese la ola del público y el caminante por ahí A ver A un breve fragmento de esta gran literata Que nos ha traído tanta alegría y gusto a su vez en este homenaje Por eso traigo el pelo y el sí Esto que dice más o menos ¿De dónde vienen las lágrimas? Y tú las piensas No sé, no sé de dónde vienen las lágrimas Mmm, materialmente pensaríamos ¿Son simples gotas de agua que tenemos en el cuerpo? No Vienes el alma Vienes el dolor que siente tu alma Y tu corazón cuando tu amor se cansa de esperar Cuando tu alma llora por dentro Y hace un manifesto que sale por su reflejo Por los ojos que son el espejo del alma Ayúdame Cristo Dios A aguantar tanto dolor Tanta mentira De dos Tienen las lágrimas Esto es palabra de luz ¡Oh, bravo! ¡No! ¡Ay no me da que peluco! ¡Ay no! ¡Ay no me da que grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿No sabías que ha visto eso? ¿De dónde vienen las lágrimas? Por supuesto Yo le pregunté al endocrinólogo y me dijo otra cosa ¡Ja, ja, ja! Piénsalo Mejor vamos a platicar de Miguel Conte que está en Miami